¡Vamos! Ante estos días nublados y de lluvia, te vamos a mostrar lugares y cuánto cuesta pasear con los chicos. Y una buena opción es ir al cine y ver una buena película, como Pie Pequeño y Christopher Robin. Bueno, tenemos varios precios en 2D, 3D y 4D. En 2D les cuesta 165 y menor 135. Y si no, en 3D, 180 y menor 150. Muchas gracias. Y no puede faltar un buen pochoclo con la gaseosa para ir al cine. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué promociones hay? ¿Cuánto cuestan? Bueno, tenés el pochoclo chico, te sale 100. El pochoclo chico con el vaso chico de gaseosa de 330 te sale 100 pesos. La promo 6 es la promo 4. La promo 5 de 150 es el pochoclo grande con el vaso grande, 150. Vaso de 750. Y el balde con los dos vasos de 750, 300 pesos. Otra buena opción son los museos. El de Ciencias Naturales cuesta, como entrada general, 50 pesos. Jubilados y menores de 18 años, gratis, al igual que los estudiantes. En grupos de más de 20 integrantes, el valor de la entrada es de 10 pesos por persona. Todos los miércoles hay entrada libre y gratuita. Se puede venir al Museo de Ciencias Naturales a ver... Huesos. Vibra. Vinozaura. Caballo. Quimane. Tortua. Quinquinchos. Y evitar la lluvia y buscar como opción un parque de diversiones interior. Vamos a ver cuánto cuesta y qué opciones hay. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Parque Loop. Gracias. ¿Cómo es el sistema? ¿Qué precios tienen? ¿Los juegos? Bueno, te cuento. Nosotros acá manejamos un pasaporte que los niños pueden subirse a todas las atracciones del parque. Desde que entran a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y tiene un costo de 300 pesos. De acuerdo a la cantidad de niños, los costos van bajando y si hay promociones. Otra opción para la lluvia son las salas de juegos indoor, como se le llama. Exactamente, sí. Nosotros en Everland están todos los centros comerciales, lugares cerrados. En este momento estamos contando con el pase de Everland. Donde el cliente tiene diferentes opciones para elegir. Y con esa carga se lleva beneficios extras para jugar más, para seguir jugando. Y una de las opciones para estos días de lluvia son las tradicionales salas de videojuegos. En este caso la tarjeta cuesta 10 pesos y cada juego tiene un promedio de 30 pesos. Y otra de las grandes opciones es disfrutar un buen show del circo. Acá le contamos. En el circo Roda tenemos todo lo que es gaseosas. La latita está valiendo en este momento 50 pesos. Tenemos panchos a 50, tenemos pochocos de dos precios, de 100 y 300 los baldes. Tenemos patitas de pollo, copos, nachos, la línea de café. Bueno, el circo Roda tiene un espectáculo realmente de nivel internacional con artistas de más de diferentes países. Hace casi 5 años que no veníamos a la ciudad de Córdoba, así que venimos con un espectáculo totalmente renovado. Un espectáculo de nivel, como ya te dije, internacional. Artistas de más de 12 países diferentes. Entonces, técnica, luces, vestuario, realmente es algo que no te lo puedes perder. Vení al circo, estamos acá en el Eduardo Quiro, 5100. Vení a ver nosotros. Chao.